Estás en medio de las villas A punto de abordar El tren de mediodía Partirá Y a pesar de que es muy tarde Para esto solo te pediré Si te vas amor Llévate este corazón Que no puede vivir Si está lejos de ti Y si te vas amor Enséñame a fingir Que no duele este adiós Que sin ti estoy mejor Si te vas Que no duele este adiós Que no duele este adiós Que no duele este adiós Que no duele este adiós